¿Qué ha pasado? No ha habido discusión, me ha echado con agua al salir de mis aulas. Estoy acusando a este delincuente. Usted fue delincuente, que se hace pandillas para apuñalar, para intimidar. A ver que debo este puente. Por favor, por favor, ya venga a ti. ¿Están seguros, no? Levanta tu mano. Levanta tu mano. El día jueves vino, cuando se puso candado, por favor, fue el 3 de junio. Hay fotos y videos, y ha venido a decir, ¿dónde está mi hijo? Le voy a matar con él. Y ahí le voy a su mano, y hay videos, y voy a presentar. Y aquel ha sido, de paso tengo la llamada de amenaza. Porque usted es trabajadora de llamada. Ahí tengo. Y aquí está mi hijo, y aquí está mi hijo.